Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de Citizen, por ahí me acompaña Francis y Diego Servidor, vamos a hablaros de este Citizen, un juego de 2 a 10 jugadores aproximadamente, aunque se puede jugar a más jugadores, a partir, según la caja, a partir de 15 años y con partido de la cena aproximadamente de unos 20 a 40 minutos. El tiempo es muy relativo, porque a lo mejor una partida dura poco, también en función del número de jugadores y eso, y bueno, pues los chicos de Citizen van a lanzar una campaña en Kickstarter el día 21 y este juego pues va a estar en campaña, así que bueno, vamos a explicar cómo se juega, vamos a explicar dos o tres rondillas y vosotros mismos valoráis si os mola este juego para que participéis en Kickstarter, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo va esto? Bueno, pues el juego se compone de 90 cartas, ¿vale? Donde nos aparecen distintas ciudades y aparte tenemos dos cartas de instrucciones, ¿vale? En estas 90 cartas, como decía, hay el nombre, está en el reverso de la carta, digamos, está el nombre de la ciudad, el país al que pertenece, bueno, el nombre del juego y luego si nosotros le damos la vuelta es blanca, ¿vale? En la parte blanca nos aparecen distintos datos bastante significativos de esta ciudad que tenemos en la carta escrita, ¿vale? El primero de ellos es el número de habitantes, a continuación tenemos la distancia al Ecuador, tenemos también el precio de una cerveza, la temperatura máxima en el mes más cálido de esa ciudad, luego también lo que mide el edificio más alto y luego en el día más largo cuando se pone el sol, ¿a qué hora se pone? ¿Vale? Aquí en el inferior norte pues sería en San Juan. Sí. Que le entrenas. Le entrenas. Total, que vale, eso, esas son las categorías que tenemos en cada una de las cartas y bueno, son con las que vamos a jugar, el juego se va a basar en eso, ¿vale? Entonces, para jugar se va a repartir un número de cartas en función del número de jugadores, si somos dos jugadores serían cinco para cada uno, si somos cuatro serían tres para cada uno. Y a partir de cuatro, jugadores. Y a partir de cuatro o más serían tres cartas para cada uno, ¿vale? Entonces, lo vamos haciendo, si te parece, al mismo tiempo. Venga, sí, sí, perfecto. Estas que las hemos utilizado las vamos a quitar, ¿vale? Vale, vamos a repartir las cartas, como somos dos jugadores tendríamos cinco, ¿vale? Y a carta. ¿Qué va a tocar a carta? 5 y 5, ¿vale? Montevideo. Entonces, ¿cómo se va a empezar la partida? Pues para decidir el jugador inicial, bueno, estas cartas no las podemos mirar por el anverso, ¿vale? Las vamos a dejar así, colocadas a la vista de todo, ¿vale? Y entonces, para decir quién es el jugador inicial, vamos a decidir, vamos a elegir una de las categorías que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, Diego, ¿qué categoría queremos? Venga, población. Población, vale. Pues él va a elegir una de sus cartas sin darle la vuelta, como decimos, y yo voy a elegir otra. Luego se van a revelar y quien tenga la población más alta va a ser el jugador inicial, ¿vale? Empezamos, Diego. Venga, yo voy a elegir... Yo soy muy mala para estas cosas de geografía, ¿eh? México. México City yo creo que tiene mucha población. Yo Nueva York. Vamos a darle la vuelta. Tenemos 18.804.000 y... ¿Se ha ganado tú? 21 millones. Era para crear tensión. Vale. ¿Quién sería el jugador inicial? Pues Diego, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a tener estas dos cartas, siempre las vamos a ordenar, las cartas que tiene en la mesa reveladas, de menor a mayor. El menor a la izquierda y el mayor a la derecha. Ahora hay dos, si hubiera cinco, pues igual. De menor a mayor. Siempre ordenada en ese orden, ¿vale? Entonces, él ahora va a elegir una carta, porque es su turno, porque es el jugador inicial, sin mirar el anverso de la carta, va a elegir una. Y cuando la tenga elegida, la va a colocar teniendo en cuenta la población, pues si considera que iría aquí, en ese orden, es decir, sería la menor de las tres, o si iría aquí, o si iría aquí. Vamos a ver lo que hace. Yo creo que Café Viejo de Manila, en Manila, en la Filipina, hay poca gente. Así que yo creo que va a haber menos de 18 millones. Vale. Revela. 13 millones. 13 millones, con lo cual es correcto y se ha descartado una carta, porque el objetivo del juego va a ser ser el primero en descartarse de sus cartas, ¿vale? ¿Tenemos que continuar con el ejemplo? Vale. Es que yo no... Yo voy a poner esta. ¿Melgurne? Aquí. ¿En Australia? Sí. Yo creo que tiene menos gente que Manila y que todas, ¿vale? Muy bien. Correcto. 4 millones. 4 millones y pico mil. 968 mil. Vale. Sí. Vale, pues ya hay 4 cartas. Venga, voy a poner Jakarta. Es que hay en la Indonesia y en Zurich. Bueno, Montevideo. Voy a poner Montevideo, Uruguay. Así ponemos un ejemplo bueno. Un millón. Me he equivocado. Vale. Se ha equivocado. Como se ha equivocado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Esta carta que es errónea, digamos, la vamos a descartar, la vamos a poner debajo del mazo y él va a coger una nueva. ¿Por qué? Porque como se ha equivocado, no está descartándose. Luanda, Angola. Mira, Macao. Como un juego de mesa que se llama Macao. Vale. Ahora sería mi turno, ¿vale? Entonces voy a poner, por ejemplo... Un poquito de trampa para que esté en 5, para que expliquemos lo siguiente, ¿vale? ¿Hago trampa? Sí. ¿Miro una? Sí. ¡Uh! Miami no tiene gente. Vale, yo pongo Miami como simulista, sé que va aquí, en medio. Vale, revelamos y es correcto. Entonces serían 6 millones, con lo cual es correcto, me he descartado una carta y ahora le tocaría a él. Y ahora empieza la gracia del juego, ¿no? Claro. En el momento en el que tenemos 5 cartas o más en la mesa, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Podemos retarnos, en plan, puh, yo creo que te está equivocando, en plan, te reto. O podemos cambiar la categoría, ¿no? En plan, ¿fue esto un aburrimiento de la población? Vamos a ver dónde vale más dinero la cerveza. O a ver, ¿por qué nos aburramos? Porque sepamos que el otro tiene una carta muy clara que por población va a ganar y, digamos, voy a fastidiarte. Claro. Por ejemplo, imaginemos, como me toca a mí, voy a decir, venga, vamos a cambiar la categoría de cerveza, el precio de cerveza. Entonces si hubiese más de 5 cartas, habría que dejar 5 cartas, que el de la derecha lo va a dejar en 5 cartas. Si él cambia la categoría en su turno antes de colocar ninguna de sus cartas, dice cambio categoría de cerveza y su jugador de la derecha, que en este caso es suyo, eliminaría hasta dejar 5. Y la ordenaríamos por orden, ¿vale? ¿De menor? En Manila vale 1,90 dólares. 2,50 está aquí. 2,50. Esto, ¿cuánto es? 7,90, madre mía. 6,90 en Miami, 6,90 en Australia, en Melbourne y en Nueva York es donde más cara está. No, hay que tomarse una cerveza en Nueva York. Vale, pues ahora yo voy a poner... En Indonesia es súper barato todo, o sea, ahora me dirán por ahí, ¿cómo es tan animal? No sé qué. Yo creo que en Yakarta, en Indonesia, va a ser barática la cerveza. Pero claro, es que están los valores aquí de 2,50 a 5,80 y mucho, pero es que creo que va a estar más bien aquí abajo. México, Manila... Venga, voy a jugar, me la voy a poner entre Miami y México. Vale. Como hay 5 cartas, ¿vale? Aparte de que puedes cambiar de categoría antes de que inicie tu turno, yo puedo retarle a él. Y yo puedo decir, bueno, que bajo mi criterio, la cerveza, que no tengo ni idea, va a estar aquí. La cerveza de Indonesia entre 1,90 y 2,50. Entonces digo reto, si fuéramos más jugadores, ¿vale? Y somos varios los que queremos retarle, quien realmente va a hacer ese reto es quien primero haya dicho la palabra reto, ¿vale? En este caso no hay mucha duda, soy yo. ¿Vale? Entonces yo le reto, decido que es aquí y entonces vamos a revelar a ver quién tenía razón. A lo mejor no tiene nadie. Vale, 4,30. O sea, que Diego ha ganado. Como yo le he retado, ¿vale? Y no he acertado, y él se ha acertado, él se ha descartado de su carta, con lo cual su objetivo está cumplido, pero yo como me he equivocado, encima me he metido donde no me llamaban porque le he retado, y encima he perdido, pues me llevo una carta del mazo. Te pondría una carta. En el caso de que hubiese sido, imaginemos que yo había dicho aquí, tú dices, no, no, es aquí, y hubiese acertado tú, pues entonces una de tus cartas me la regalas muy amablemente. Sí, le doy una de mis cartas porque yo he adivinado. Y en el caso, imaginemos que ninguno de los dos hubiésemos acertado, pues la carta se descartaría y cada uno cogería una carta del mazo. Sí. Y bueno, también puede darse el caso de que el precio sea equivalente, en este caso el precio o el número de aditantes o lo que sea, a la carta que tenemos a la izquierda o a la derecha. En ese caso, da igual que lo coloquemos a la izquierda, o sea, si por ejemplo los dos cincuenta lo podemos poner a la izquierda o a la derecha en los cincuenta y los dos serían correctos, ¿vale? Lo único que no podríamos ni retar ni cambiar de categoría cuando nos quede solo una carta. Sí. Y el jugador, el primero que se queda sin carta, pues se ha ganado. Se ha ganado. Sí. Y ya está, esto es como se juega a CityZ, ¿qué te parece? Pues muy interesante, un juego en el que va a aprender un montón de cosas sin necesidad de estudiar y aparte, bueno, ya lo dije en la entrevista que le hicimos a estos chicos, a los autores, me parece un diseño muy... Muy chulo, ¿no? Muy fino, como dije, es que me sigue pareciendo muy fino. Bueno, no sabemos tampoco cómo va a ser lo definitivo porque... Pero va a ir a ver de esta línea, o sea que sí, muy bien. Está guay porque tiene aquí un montón de ciudades, bueno, no vamos a hacer spoilers en datos, pero en ciudades, ¿por qué no?, Moscú, Barcelona, Pekín, Berlín, Bogotá, o sea... Sí, hay un montón de... Lisboa... Tanto conocidas como menos conocidas. Almería no sale. Ámsterdam, Asunción, Atena, Baku, o sea, Havana... Un montón. Sí, sí. O sea, bueno, tú lo has dicho, noventa y pico cartas, ¿no? Noventa, noventa. Ah, noventa cartas. O sea... Con lo cual, noventa ciudades. Que está guay y, claro, las categorías, pues eso, en plan, no siempre va a ser igual. O población, o altitud, o lo de la cerveza, o la temperatura, o sea, que le va a dar muchas formas de jugarlo, ¿no? O sea, o en plan, vea, eso lo vamos a jugar con... No sé, es que con este juego te pueden incluso inventar las reglas. Y luego esto... Puedes poner un mapilla ahí para ver la distancia al Ecuador y ayudarte un poco... De hecho, allí los chicos de Citizen estaban con un mapa y en plan, estábamos jugando con la obra que se ponía el sol y yo... Ah, pues si esto está por aquí, el sol le pega... Pues más o menos sacaba mis cálculos, ¿no? Sí. Y creo que para el cole no es, porque son datos muy difíciles. Sí. De hecho, aquí pone la caja a partir de 15 años, pero para el instituto creo que está muy bien, ¿no? Con el... A lo mejor no le vaya a poner la categoría de cerveza. Claro. Pero sí que es cierto que se puede trabajar con la población, con el tema de la hora solar, o sea, la hora que se pone el sol, la temperatura, ahí está. O sea, se pueden trabajar muchos... O sea, si trabaja monumentos también se puede trabajar esa parte de los monumentos altos. Claro. Al final, bueno, pues... Oye, pues además que aquí, en el monumento, como tú has dicho, en Nueva York, lo más alto es el One World Trade Center. Claro. Claro, te pone ahí el nombre de lo que es el más alto. Entonces también, un poco así, tú te puedes, como dices, alimentar la regla. En plan, saca... No sé. Saca Manila. En vez de decir, dime la capital de España. Pues dices, dime el monumento más alto de Manila. Bueno, eso es complicado. Bueno, pues es una muy difícil, pero a lo mejor si digo Nueva York, bueno, París, 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 algo así. Tampoco sabemos qué está dando esa gente de instituto que estamos diciendo, Diego. Es verdad, es verdad, no tenemos... Si están dando a Australia, pues a lo mejor para mí es difícil, pero para ellos no. Se han hecho una mirada didáctica, un proyecto sobre Australia. Es verdad. Dice, el canguro, ¿a qué edificio más alto se puede subir en Australia? Y el niño lo sabe. A cangurolandia. Bueno, pues ya sabéis que la campaña sale el 21 de junio, para que participéis en Kikastart. Y nada, dejadnos en los comentarios qué os parece este citice. La caja no sabemos si va a ser esta, porque bueno, teníamos un montón de modelos. Esta no era la caja que más les gustaba, pero a nosotros nos gustó mucho esta caja, es cierto. No sé si ya se abre la caja que es, pero bueno. Estaba guay porque entraba todo aquí perfectamente. No es un juego que haga falta enfundarlo. O sea, no hace falta porque no la podemos tener en la mano, las cartas, la vamos a tener en la mesa. Boca arriba, para que la vea todo el mundo. Y tal vez pues a la mano sea demasiado. No necesitan fundarse. La caja cuanto más pequeña creo que, pues estaría bien. Pero bueno, ya lo veremos con el Kikastart. Y nada, dejadnos en los comentarios qué os parece este citice. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!